Vamos a compartir el cuento Olor a Santidad de la doctora Ligia Minaya Beliar en su libro de cuentos Mujeres de Vida Alegre que fuera publicado en el año 2009 por el Ministerio de Cultura de República Dominicana. Olor a Santidad. Rutilian despertó aquella mañana de domingo con el vientre crecido como si tuviera siete meses de embarazo. Sin mucho asombro se palpó la redondez de la barriga y puedo asegurarlo solo atinó a pensar que ya no podría usar los vestidos que tenía en el armario. Buscó entre las ropas de su madre alguna prenda que le quedara holgada y con la misma rutina matinal de siempre se dirigió a la iglesia. Así lo hacía desde que la conocí. Nadie al verla con su cansado caminar de embarazada pensó ni por asombro que aquella mujer de misa diaria, rezadora de novenas y horas santa, de catecismo a los niños de los barrios que ayuda a los más necesitados, pudieras perder su virginidad sin estar casada. Muy bella, de piel morena y tupidas pestañas que adornaban como noche de emboscada sus profundos ojos negros. El pelo largo y sedoso se le deslizaba hasta los hombros como una mantilla de encaje hecha a partir de luces de luciérnagas e hilos de la más pura y fina seda. El cuerpo cimbreante y esbelto parecía moldeado por el escultor más exigente. Los muchachos del pueblo no se atrevían a enamorarla para no correr el riesgo de que un piropo, por más inocente y sutil que aparentara, la ofendiera. Por eso y muchas cosas más, nadie pensó que aquella creación divina pudiera estar preñada. No había hombre, joven o viejo, al que le pasara por la mente tal vileza. Si había embarazo, tenía que ser por obra y gracia de algo, un ángel, por ejemplo, que sin gozarlo o sufrido ella, le había encarnado su más celestial materia. Alguien divino y bello que descendió de los cielos cuando el pueblo, por los apagones, quedaba a oscuras. Hasta el cura, reacio a creer en otro tipo de milagros que no fueran los certificados por la Biblia, comenzó a mirarla con cara de adoración y a escoger las palabras para dirigirse a ella. Le hablaba despacito y en voz baja, como se reza a una santa, y ella, impávida, aceptaba de todos los habitantes de aquel pueblito, celosamente guardado entre montañas, el arrobamiento y fascinación con que las rodeaban. De la veneración al asombro, de las buenas intenciones al murmurar de las comadres, de la aceptación calmada de los primeros días, se pasó a una peregrinación a la casa de Rutilia, donde no faltaron cojos, ciegos, locos, en busca de curación y mujeres embarazadas que pedían tener buen parto, o niñas cazaderas que anhelaban encontrar un buen marido. De esa manera, pasaron los dos últimos meses, después de los cuales se suponía que debían nacer una criatura predestinada para algo. Deseos confusos, indefinidos, anhelados y soñados, aunque no se supiera si para bien o para mal del pueblo. De lo que sí estaban seguros es que vendría a cambiar la monotonía, a alterar las costumbres, los obligados temas de conversación en las esquinas, en los colmadones, en los carros de conchos, en los aburridos domingos y en las tertulias donde se hablaba siempre de lo mismo. Hasta el único médico del entorno contaba los días en que, según sus cálculos, sería el parto. En espera de que rompiera fuentes, de los primeros pujos y dolores, el pueblo en pleno se mantenía en expectativa y con la respiración contenida buscaba en el cielo una señal, quizás una estrella que en pleno día le anunciara la llegada de aquel ser que habría de redimirlo de sus temores y miserias, pero más que nada del aburrimiento. Cuando todos, con aliento contenido y el corazón palpitante de emoción, esperaban el momento señalado, Rutilia Meléndez, como cada día, a las seis y cuarenta y cinco de la mañana, salió de su casa para ir a misa. Desgranando los cinco padrenuestros y cincuenta avemarías del rosario, caminaba despacito cuando, sin saber de dónde, la sorprendió una aparición insólita. Había de insólito que, en la cara bordada con arrugas muy marcadas del viejecillo que le atajó el paso, unos ojos de sorprendente azul mar límpido, tranquilo, la miraban como jamás la habían mirado. La saludó tocándose el sombrero, y con una reverencia tan marcada que le dio trabajo enderezarse. Ella le tendió la mano tratando de ayudarlo, y como un rayo de luz, la deslumbraron las hermosas manos de armoniosos y tan perfectos dedos que podían ser la envidia de los inalcanzables ángeles del cielo. —Pasaré por su casa mañana a primera hora —dijo con voz pausada el viejecito. —Rutilia quedó tan ofuscada que ni atinó a preguntar, ni a preguntarse de dónde había salido, ni el cómo, ni el porqué de aquella aparición que le había robado el habla. Llegó a la iglesia y, para asombro del cura y los allí congregados, no comulgó, ni puso atención a la liturgia, como tampoco al llegar a casa contó a su madre lo ocurrido. Yo, que desde que nací había sido su sombra, la vi transformarse en una mujer distinta. Ese día no probó bocado, ni rezó la novena de las seis, ni después de la cena nos acompañó al rosario, y tampoco quiso que pusiera la estera a los pies de su cama, en que desde que llegué a la casa había dormido. Al otro día, cuando nos disponíamos a ir a misa, tocaron a la puerta. Era él, envuelto en capa de terciopelo verde que lo cubría todo, y el mismo sombrero maltrecho, tapándole los ojos, venía a cumplir lo prometido. Doña Emerenciana, la madre, no le hizo mucho caso. Pensó quizás por la ridícula indumentaria que era uno de los tantos que venía a postrarse de hinojos a los pies de su hija, invocando algún milagro, y salió dando un portazo sin dirigirle la palabra. Rutilia, vestida con bata de dormir de seda china, se asomó a la sala. Después de constatar que estaban solos, se fueron al aposento como dos novios agarrados de las manos. A mí solo me alcanzó el tiempo para escurrirme sin ser vista y esconderme en el almario. Así pude oír cuando él le ordenó con voz pausada, pero firme, que se quitara la ropa y se acostara. Ella titubeó y el tinte púrpura de la vergüenza le cubrió la cara. Cruzó los brazos para ocultar los senos y colocó las manos sobre los negros rizos que, como pequeño bosque virgen, le crecían en la juntura de los muslos. Él la persuadió de que el rubor que la cubría no tenía sentido ni razón de ser, y ella, obediente, se acostó en la cama bajo la mirada atenta, ardiente y minuciosa, que con detenimiento la recorría toda. Morena, de parejo tono, sin una cicatriz ni un lunar siquiera, ni un rasguño que sugiriera imperfección alguna, como si Dios, en lugar de hacerla débil y sucio barro, la hubiera moldeado en porcelana fina, así dejó caer su cuerpo sobre las blancas sábanas de vino. Reverente en unos instantes, codicioso en otros y lugurioso en muchos, a veces mirándola con arrogador en sueño, puso sus delicadas manos de armoniosos y perfectos dedos a pocos centímetros del pubis, tan cerca que un escalofrío la recorrió toda. Una rama de ruda, cuajada de rocío, puso en su pelvis y ella lanzó un gemido que, como aire tibio, se propagó por las cortinas. Las manos fueron subiendo poco a poco hasta los senos, y en su sosegado andar hicieron círculos rozando los pezones. Supongo que ella sintió una fuerza que operaba desde dentro, porque vi que se despusieron duros, y languideciendo sobre las bordadas sábanas, con el gesto lascivo lanzó un largo y hondo intento, intenso suspiro de satisfacción. De pronto se estremeció. Pensé que sentía frío y para mi asombro comenzó a sudar, tanto y tanto que le corrían hilos brillantes de la cabeza a los pies hasta empaparla toda. Asustada, estuve a punto de gritar. Fue entonces cuando le vi separar los muslos que desde el comienzo del ritual tenía apretados. Un hilillo, al igual que una madeja que comienza a desatarse, le salió de entre las piernas, y a medida que hacía contacto con el aire, se fue transformando en un azul brillante resplandeciente que esparciéndose por toda la habitación, hacía que el vientre de Rutilia fuera cediendo hasta quedarse plano. El cuarto se impregnó de olor a incienso, remedo de agua bendita, de aroma de velas encendidas y fuerte esencia de azucenas y jazmines, y comenzó el murmullo. Apagado al principio y poco a poco se fue haciendo fuerte. Parecían voces que rezaban en latín, una letanía. Se hizo tan fuerte que sin poder resistir, tapándome los oídos, me arrastré por el suelo y abrí la puerta. Cuando todavía, sin ponerme de pie, volteé la cara, el humo y su murmullo, un ruido de animal salvaje en estampida, salió del cuarto, recorrió la casa, llegó al patio, brincó el seto de coralillos rojos y penetró como perro por su casa y la de los vecinos. Corrió por salas y cocinas, por aposentos y cuartos de baños, y ahí partió ligero hasta llegar al parque. Trepó por las anacahuitas centenarias, subió por los históricos samanes, envolvió a los jubilados que se calentaban al sol de la mañana y derechito, sin torcer el rumbo, marchó hacia la iglesia. Al llegar allí hubo recogimiento. Muchos dijeron verlo arrodillado. Otros decían que se veía devoto, sumiso, como si meditara. Luego, como alma que se lleve el diablo, partió en líneas rectas por la calle que lleva al cementerio. Ahí se quedó parado, perplejo, algo confuso, y no era porque no se atreviera a entrar. Es que era la hora del almuerzo, y el enterrador, la encargada del registro de difuntos, la mujer de la limpieza, las rezadoras por encargo, y todo el que tuviera que ver con los allí encerrados, se encontraban en sus casas y no regresarían hasta después de dormir la siesta. Y él, con su olor a santidad y su azul intenso reluciente, permanecía esperando hasta escuchar el característico tintineo de las llaves que, cual racimo de sonoras uvas, pendía de la pretina del pantalón del encargado de abrir la puerta y velar por la tranquilidad del campo santo, que con la paciencia de quien sabe que los que están adentro no pueden salir y los vivos de afuera no quieren entrar, se acercaba a pasos cortos, muy despacio. Para un espectáculo nunca visto ni jamás soñado, todos se habían congregado a contemplarlo. La escuela, las oficinas públicas y privadas, el comercio, la peluquería, la farmacia habían cerrado, y hasta las monas de clausura se asomaron a las puertas del convento. Allí, atónitos, expectantes, mirándose unos a los otros sin entender nada, con miedo y hasta maravillados, vimos al humo y su murmullo cruzar el cementerio, elevarse y después desvanecerse, confundiéndose con el luminoso cielo de verano que nos cobijaba a todos. Corrí a la casa, todo estaba apacible. Doña Emerenciana, ayudada por mi madre, servía el almuerzo, y Rutilia, como si nada, con su vientre plano, no dejaba entrever ni por asomo lo ocurrido esa mañana. Tampoco me atrevía a decir nada. Esa, la noche, mientras rezábamos el rosario, llamaron a la puerta. Buen mozo, bien vestido, con un abrazo de rosas blancas que le cubría el pecho, un joven caballero preguntó por ella. Tan pronto Rutilia apareció, se quitó el sombrero y le entregó las flores. Solo entonces nos dimos cuenta de que sus blancas manos, de armoniosos y perfectos dedos, y de la mirada de azul, mar límpida, tranquila, que le brillaba en los ojos, como salida de pulidas gemas. Fin. Cuento de Ligia Minaya Beliar. Mocana, doctora de Derecho, que fue abogada, fiscal, juez, maestra. Una mujer que escribía una literatura erótica, sin lugar a dudas. ¡Vamos! Buen mozo. Gracias. Gracias.